Hola chicos que tal como estan? Bienvenidos sean todos a un nuevo video Soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish Y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar notas eliminadas de su teléfono Android Aquí como pueden observar tengo solo una nota Pero también si accedemos a los archivos del teléfono En la sección de documentos podemos visualizar que en este caso tenemos solamente 5 archivos 5 documentos en formato PDF Les voy a enseñar a recuperar documentos, notas de una manera super fácil Y super sencilla, así que comencemos Bueno chicos para poder recuperar lo que viene siendo notas, documentos o archivos en formato TXT Que hemos eliminado o que hemos perdido en nuestro teléfono Android Vamos a utilizar en esta oportunidad nuestro software llamado Tino Share Uldata for Android El cual estará en la descripción del video Después de haberlo descargado y después de haberlo instalado Vamos a ejecutar este programa como administrador Le damos clic derecho al icono del escritorio Y le damos clic a la opción que dice ejecutar como administrador Una vez ejecutado el programa como pueden observar Tino Share Uldata for Android nos da 5 opciones Ya que mediante el software podemos recuperar información y datos de Whatsapp, de Whatsapp Business, de la aplicación de WeChat E incluso de nuestra cuenta de Google Drive Pero como en este caso los archivos los hemos perdido directamente desde el teléfono Vamos a utilizar esta opción que dice recuperar datos perdidos Que es la opción que a nosotros nos interesa Vamos a darle clic allí y a partir de este punto tenemos que conectar nuestro teléfono Android a la computadora con el cable USB Una vez que conectemos el teléfono aquí vamos a seleccionar la opción que dice transferencia de archivos Esto es muy importante para que el programa de Uldata for Android funcione de una mejor manera Cuando le demos clic allí como se pueden dar cuenta en este caso Nos va a preguntar el programa de Tino Share Uldata for Android Que deseamos nosotros recuperar Claro que podemos recuperar distintos elementos como contactos, mensajes, historial de llamadas, fotos, videos y audio Pero a nosotros nos interesa recuperar notas o archivos en formato TXT O documentos que por accidente hayamos perdido o eliminado Entonces en este caso vamos a seleccionar la opción de documentos Algo que me gustaría destacar y señalar es los archivos que nosotros tenemos en nuestro teléfono en este preciso momento Si nosotros primero nos vamos hasta el apartado que dice notas, las notas del teléfono Podemos observar que solamente tenemos una nota guardada en el teléfono Que en este caso se llama código de facturas Pero algo interesante es que nosotros podemos irnos hasta lo que viene siendo el administrador del teléfono De los archivos Y aquí podemos buscar los distintos documentos Los distintos archivos TXT O incluso las distintas notas que en alguna oportunidad hemos tenido Si nos vamos hasta la sección de documentos Y seleccionamos el apartado de todo Para que nos incluya todos los archivos PDF Los de Word, los de Excel, etc. Vamos a poder visualizar que solamente tenemos 5 archivos en formato PDF No tenemos absolutamente más nada Porque el resto de la información la hemos perdido de manera accidental Pero eso no es problema porque mediante TinoShare All Data for Android Vamos a recuperar toda esa información Entonces una vez que nosotros hayamos seleccionado lo que viene siendo la sección de documentos Le damos clic al botón verde que dice empezar Aquí lo que se va a encargar el programa Es primero instalar la aplicación Va a instalar la aplicación de conector Le damos en instalar y luego de que la instalemos Se va a abrir la aplicación de manera automática Aquí simplemente le damos a permitir Le damos todos los permisos para poder utilizar la aplicación Y que se pueda sincronizar con All Data for Android sin ningún problema Vamos a mantener la aplicación ejecutada Mientras lo que viene siendo TinoShare All Data Obtenga toda la información E incluso mientras en este caso analice el dispositivo El teléfono para poder recuperar pues esos documentos Esas notas, esos archivos TXT También vamos a mantener la aplicación activa Entonces aquí simplemente esperamos a que este proceso, este análisis finalice Y bueno chicos ya después de que el análisis se haya completado Le damos clic en aceptar Y aquí vamos a poder visualizar los archivos que hemos logrado recuperar Los documentos e incluso podemos visualizar el formato en el que se encuentran La fecha en este caso Y el tamaño Como se pueden dar cuenta están en color naranja Porque en alguna oportunidad fueron eliminados y fueron borrados Yo lo que voy a hacer a continuación es Organizar estos archivos por formato Para tenerlos visualizados de una mejor manera Ahora como se pueden dar cuenta tenemos en este caso Archivos en formato APK Que es una aplicación para poderla instalar Que en alguna oportunidad eliminamos También tenemos archivos en formato CSV También tenemos documentos en formato PDF Que en este caso como se pueden dar cuenta Son más de la cantidad que nos aparecía en el teléfono O sea miren todos los documentos que en este caso nos ha recuperado Un total de 49 archivos Entonces en este caso ya podemos recuperar esa información Pero también tenemos más abajo archivos en formato TXT Ya sería cuestión de seleccionar esos archivos Que nosotros deseamos recuperar Ok Vamos a seleccionar las notas En formato TXT Y también vamos a seleccionar un archivo en formato PDF En este caso hay un documento que a mí me interesa Que se llama Incoters O términos de libre comercio Entonces vamos a seleccionar ese archivo en formato PDF Le damos clic a la opción de recuperar Seleccionamos una ruta como el escritorio Le damos clic en aceptar Y listo Ya hemos recuperado los archivos Como se pueden dar cuenta Simplemente le damos clic en aceptar Ya podemos cerrar el programa Y ya en este caso sería cuestión de abrir la carpeta En la carpeta vamos a tener lo que viene siendo la fecha de la copia de seguridad Vamos a tener también la sección de los elementos Que en este caso solamente hemos recuperado documentos Notas, etcétera Y bueno aquí vamos a tener absolutamente todos los documentos Que hemos seleccionado y que hemos podido recuperar Por ejemplo aquí tenemos una nota que se llama Version Que anteriormente no la teníamos Podemos ejecutar esta nota Porque es un archivo en formato TXT Y aquí podemos visualizar absolutamente toda la nota Y todo lo que contiene De la misma manera podemos hacer con lo que vienen siendo los archivos en distintos formatos Por ejemplo tenemos aquí el documento en formato PDF Llamado Incoters o términos de libre comercio De comercio internacional Y esto lo podemos ejecutar con cualquier programa que nos permite ejecutar y visualizar archivos PDF Como por ejemplo Google Chrome o cualquier explorador web Y aquí como pueden observar ya tenemos el documento Lo tenemos completo y está bastante interesante Porque este documento como se pudieron dar cuenta en el teléfono Pues no lo teníamos Entonces está bastante interesante porque pudimos recuperar esas notas Esos documentos, esos archivos que por accidente hemos eliminado Pero que de igual manera hemos logrado recuperar de una manera súper fácil y súper sencilla Así que pues nada yo el video se lo dejo hasta acá Espero que les haya gustado No olviden apoyarnos con un like, un me gusta Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Tinocher Spanish Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video Soy Carlos Vallejo y nos estamos viendo en una próxima ocasión Muchas gracias y hasta pronto Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!